A ver chicos, vamos entonces a los memes de discos, ¿verdad? ¡Ah, le sacó el dedo! ¿Qué haces en el baño? ¿Por qué es mi make-up en todo lugar? ¿Puedo tener agua de frío? ¡Ay, ya entendí! No se aplica a los humanos, solamente a animales Los animales sí se ofenden, los humanos no, los humanos te parten la madre ¡Ah, le piso el pie! ¡Qué loco! ¡Mierda! ¡A la virja! Pero No, no la ayudes, pobrecita A ver, cuando te dejan solo con el desfibrilador Cuando te dejan solo con el desfibrilador Ajá No, amigo, no hagas eso Ok, absolutamente nadie ¡Absolutamente nadie! ¿Quién coño hace eso? A ver ¡Métele, Flandes! No enciende, algo está agotando la batería Perdón Imagínate A mí me da miedo que por error Yo abra el Google Chrome En pleno stream Yo digo Ya se me va a congelar el stream ¿No puede ser? ¿En serio? Entra en pánico Ay, qué bonito Qué lindo Y cómo es la seguridad en tu país ¿Cuál seguridad? Ni qué nada Abrázame, compadre Más que no me vaya a caer Es que me da risa Cuando termina de pintar Lo suelta Y luego, cuando va a pintar otra vez Lo agarra Gente, íbamos a ir a jugar ahí Ajá Y a uno de estos genios Se les ocurrió decir Que el que siga caminando Es gay Ajá Y ahora no sabemos qué hacer Yo no me voy a mover Yo no sé ustedes Gente, ya se hizo de noche Y ya ninguno de estos Se ha querido mover Y yo No me voy a mover Hasta que ellos se muevan Y ya nos fuimos a jugar Ya No hagan eso Imagínate que estés en un taxi Y que digas El que se mueva es gay No, amigo Aquí nadie se mueva Te pones la vacuna La doctora No te va a doler Ay, no sean dramáticos Bueno Aunque la primera dosis Sí grité así como Vegeta Es que la señora Me la puso con odio No jodas Caballeros en algún momento Se preguntaron Si era una buena idea Echarse alcohol en el fundillo No lo es Arde un chingo Y se preguntarán ¿Por qué hiciste eso? Libre pensador Simple Un compa me dijo Güey, no te vayas a echar alcohol En el fundillo Yo le dije ¿Por qué? Y me dijo Arde un chingo Le dije No creo Me dijo Sí Le dije Tengo que comprobarlo Me dijo No lo hagas Lo hice hace un momento No lo hagan caballeros No lo hagan Arde un chingo Arde un chingo No entiendo ¿Por qué? Si le están diciendo Que no se echen alcohol En el fundillo Van y se lo echan No, no, no Regresen No se vayan No No se vayan Si saben que está mal ¿Por qué van a hacerlo? No entiendo El cielo se cae Dijo el chicle little El gato Este video lo vi En tiktok Se está cayendo el cielo Dijo el chicle little Y el gato No, pero me da cosita el gato O sea, me puse re triste Porque prácticamente el gato Si se lo llevo Si se lo llevo Lamentablemente Ay, hijo chicle little El gato Ahora prácticamente Él es el verdadero gato volador A ver, mi compa Que no soporte un rechazo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, es chévere Ay, te meten la cabeza en el pastel Pero para qué lo vas a lanzar Hermano, hermano 90 en remo Si viene PR Va Si viene PR Yo no creo que lo pueda hacer Dale, dale Esa Esa Tres Solo una más Solo una más Solo una más Amigo, te vas a romper Cuidado Hermano Oh, hermano Oh, no imagínate Oh, no imagínate Oh, no imagínate ¿Qué le pasa al señor? Se está desinflando No, si son mierda Aunque no sé Cómo la señora Se quedó dormida Güey, cómo verga Te vas a quedar dormida En un sillón De un centro comercial Yo no puedo Por miedo a que me roben Y la señora Viene bien relax En chancleta Se las quita Y bueno A mi miedo Cuando el nivel De alcohol en sangre Es suficiente Para darte Autoconfianza Y encarar minas El rollo Les dan los poderes No Amigo, no es por nada Pero Yo cuando a tomar Cuando me pongo De mal humor Y quiero Destrucción Caos Anarquía Fin de semana Después de los 30 Es ¿Cómo fue tu primer síntoma? Me sentí feliz De ver mi cocina limpia ¿Qué pasó? ¿Qué fue después? Le cambié la tierra A una maceta Ay, Dios Creo que me está Volviendo una señora No puedo hacer nada Por ti Lo siento ¿Hace frío? Ponte un suéter Ok Amigos Yo sé Yo cuando tenía 15 años Yo sé Cuando tenía 15 años Yo era una señora Prácticamente Sí me gustaba Tener todo limpio Y decía Lo que me decía Mi mamá O sea Yo le decía A mi papá Papá No salgas Ponte un suéter Porque está haciendo frío Llévate el paraguas Porque va a llover Ese sol Es de lluvia Cuidado Amigos Yo siempre he sido Una señora La seño A ver Una mordidita A la tortita El cumpleañero Erga loco Era que le diera Una mordidita No es que le partieras El pastel en la cabeza Es que míralo Es que míralo Quedó atolondrado Quedó así como que Amigo Tremendo Hitcho Tremendo Tremendo Tremendo